Aquí os cuento la historia que impuso el vencedor Aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror La historia es bien simple, prestad mucha atención Que el rey viene del cielo y enviado por Dios Divino, inteligente, democrático, luchador Y que bonita es la moto que nos dio la transición No trabaja ni produce por la gracia de Dios Y no hay gracia que nos hace al pueblo trabajador ¡Qué bonita es la familia real! Me encanta el discursito que nos da una vida ¡Qué guapo es el príncipe! Me voy a tatuar su cara en mi culo y la bandera nacional Así cuando vaya al váter y me ponga a cagar Me acuerde cada día de la familia real De la familia real De la familia real Y en el nombre de Franco Del hijo y del espíritu santo Desde Roma a España El monarca vino a reinar Sobre un pueblo soberano Que tras cuarenta años Y a base de pagos La historia supo olvidar Dios salve al rey Dios salve al rey Que lo lleve al cielo Junto al franquismo que le dio el poder ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! ¡Dios salve al rey! Que lo lleve al cielo Junto al franquismo que le dio el poder Anoche tuve un sueño Y no quería despertar Sonaban las trompetas Del juicio final Y Dios con voz profunda No paraba de llamar A todos los cristianos Honrados y de buena voluntad Y llegaron los bárbaros Y el final militar Y todos los fascistas Que vuelven a entusias Y vino el bello fiel Con los mal en llamar Y vino en su conjunto La familia real Y la tierra que va a bailar De esta casa infernal Que solo vive a costa De la ignorancia popular Pero el sueño se acabó Y parqué a la realidad Y cual fue mi sorpresa Al volver a despertar Que el pueblo nuevamente Tenía que pagar Los gastos de la moda De suerte son real Y como soy tan educado Le quiero regalar Un gran ramo de flores A su divina majestad Y que sean muy felices Allá en la eternidad Que Dios está en el cielo No le hagan esperar Que el planeta es Una familia real Como sueño cada noche Que Dios salve al Rey Dios salve al Rey Que nos lleve al cielo Junto al franquismo Que le dio el poder Dios salve al Rey Dios salve al Rey Que nos lleve al cielo Junto al franquismo Que le dio el poder Y esta fue la historia Que impuso el vencedor Aquel que tuvo al pueblo Bajo el yugo del terror En nombre de Dios Y sobre los santos evangelios Juráis lealtad A su excelencia Al jefe del Estado Y fidelidad A los principios Del movimiento nacional Y demás leyes fundamentales Del Reino Si Juro lealtad Al jefe del Estado Y fidelidad A los principios Del movimiento nacional Y demás leyes fundamentales Del Reino Si así lo hicierais Que Dios os lo premie Y si no Os lo demanda